bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro con una nueva amiga bueno si es que quiere ser mi amiga tu nombre dalila dalila a ella se dedica al rollo del modelaje sesiones fotográficas y ella y yo no nos conocemos es la primera vez que nos vemos y nos contactamos vía instagram hoy vamos a salir a las calles hacer una sesión fotográfica bajo la lluvia es un concepto que nos late a los dos y pues vamos a ver vamos a experimentar ni yo he tomado fotos bajo la lluvia ni ella ha salido en una sesión bajo la lluvia entonces todo lo que hagamos a partir de ahora pues vamos a ir documentando y les vamos a ir poniendo los clips y las fotografías que vayan saliendo de esto nos vemos en un momento y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le vamos a estar dejando en el vídeo pues todos los clips que hicimos algunas tomitas acá chidas las fotos los resultados y si quieren ver las fotos completas porque no va a poner todos aquí en el vídeo pueden seguirla en su instagram que lo voy a dejar aquí en la descripción y en el mío y ya tenemos acompañante no nos vemos en el siguiente vídeo bye y